Córdoba, una ciudad universal con cuatro declaraciones de patrimonio de la humanidad de la Unesco. Más de un millón de visitantes llegan cada año para contemplar las maravillas de la Córdoba califal. Pero bajo estos monumentos extraordinarios, otra Córdoba, más antigua y desconocida, esconde su historia. La Córdoba islámica jamás habría tenido la importancia que tuvo si no hubiera bebido de la ciudad romana. Ahora, un colaborador de National Geographic utilizará las últimas tecnologías para descubrir lo que hay bajo sus edificios y sus calles, buscando revelar sus misterios más ocultos. Cuando visualizamos, estamos no solamente creando un espacio, pero también recreando su uso a través del tiempo. Fabio Amador se une a los mayores expertos en la historia de la ciudad para descubrir y recrear el pasado perdido de Córdoba. Un lugar clave en la historia de la civilización occidental. Fabio Amador no es solo un arqueólogo. Es un viajero del tiempo. Trabajando para National Geographic, ha explorado algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes de Mesoamérica. Las pirámides de Teotihuacán, los yacimientos mayas de la península de Yucatán y muchos otros importantes complejos arqueológicos. Ahora, Fabio Amador ha llegado a Córdoba para aplicar las últimas tecnologías de georradar, LIDAR y escaneo en 3D. Y se unirá a historiadores y arqueólogos que trabajan sobre el terreno para resucitar visualmente una ciudad escondida con más de 2.000 años de existencia. He llegado a Córdoba buscando un pasado escondido y para conseguirlo quiero conocer a uno de los mayores expertos de la historia romana y las posteriores culturas que habitaron la ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto. Desiderio Vaquerizo es catedrático de arqueología en la Universidad de Córdoba. Y para mi sorpresa decidí demostrarme un antiguo sistema de alcantarillado, pero no uno cualquiera. Siento que estamos explorando el esqueleto del mundo romano. Justamente estamos en el Framundo. Efectivamente, hay que hacerse la idea de que todo esto estaba por debajo de la línea de suelo. Debes pensar que estamos en la primera planta de un garaje, de un edificio actualmente privado. Y varios metros por debajo tenemos una línea que marca, digamos, el inframundo de la propia ciudad romana, que es el sistema de evacuación de aguas. Que no tiene nada que envidiar a nuestro y que demuestra la enorme escala y la colosalidad de este tipo de planteamientos urbanos y de la imagen que la nueva Córdoba romana quiere dar al servicio de la idea imperial. Para obtener una imagen volumétrica de estas cloacas, voy a utilizar el escáner láser. Mediante un haz láser, el escáner calcula las distancias de los objetos que tengo delante. Un espejo giratorio hace incidir este haz en cada punto de su superficie, creando una nube de puntos que, una vez procesada, me permitirá comprender cómo es y cómo era toda esta infraestructura en el pasado. Estamos hablando, por tanto, de un sistema de triple cloaca. La del centro, que como ves, está a una cota ligeramente inferior, servía para drenar el anfiteatro. Fíjate la torre de registro que tiene, verdaderamente monumental. Claro, es que un anfiteatro, en un lugar donde se celebraban los espectáculos de sangre, la limpieza debió ser muy necesaria y debió requerir grandes cantidades de líquido elemento. Este concepto de salubridad, de abastecimiento, de evacuación, el concepto de la necesidad de que la ciudad no puede retener aguas sucias, algo como esto, tendríamos que avanzar muchísimo en la historia, posiblemente llegar hasta el siglo XIX en muchas ciudades, es absolutamente moderno. Tras mostrarme la cloaca, Desiderio me guía hasta el lugar que alimentaba este sistema de drenaje. Una excavación en la que trabaja ahora y donde estuvo uno de los grandes monumentos de esta ciudad. Estamos extramuros de la ciudad romana, ante los restos excavados del anfiteatro de la colonia. ¿Y qué dimensión tiene esto? Pues mira, lo que tenemos aquí es una pequeñísima parte de un edificio verdaderamente colosal, cuyas dimensiones exactas no conocemos, pero que probablemente se encontró entre los más grandes de la época y debió superar con mucho los 150 metros de eje mayor. ¿Y los eventos que se recreaban en este teatro o anfiteatro, cuáles eran? ¿Cómo los podemos saber? El anfiteatro en Roma tuvo una función muy clara, era el edificio destinado a los espectáculos de sangre. Fundamentalmente lucha hombre-hombre, lucha hombre-fiera, lucha fiera-fiera y también las ejecuciones a bestias, es decir, a través de las bestias o de cualquier otro tipo. Todo ello convertido de alguna manera en espectáculo. El gran edificio fue integrado en una reurbanización de la zona que se acompañó de la construcción de una gran avenida de 16 metros de anchura, con doble pórtico y triple cloaca, que permitía de alguna manera la distribución del enorme volumen de público que acogería un edificio de estas características y traerlo y devolverlo a la ciudad. Córdoba fue en gran medida un reflejo de Roma. Sus gobernantes imitaban y a veces superaban en esplendor a la capital del imperio. Su religión, costumbres y modo de vida eran similares a los de otras grandes ciudades romanas. Mi misión es resolver misterios del pasado y para ello necesito conocer la fisionomía de la ciudad y cómo vivían y morían los habitantes de la Córdoba romana. Para conseguirlo he quedado con Ana Ruiz, arqueóloga especializada en temas mortuorios de esa época. Desde la promulgación de la primera ley que se conoce para Roma en el siglo V a.C., la conocida como ley de las doce tablas, existe una obligación de enterrar siempre, ya fuera, inhumación o cremación, fuera de la ciudad. Estaba completamente prohibido enterrar intramuros. Las enfermedades transmitidas por los cadáveres y el olor de la descomposición eran las razones que llevaban a las autoridades romanas a prohibir los enterramientos intramuros. De tal manera que la muralla se convertía en una frontera entre la ciudad de los vivos que quedaba dentro y la ciudad de los muertos que quedaba fuera. Solamente determinados personajes, como los emperadores, podían tener el privilegio de enterrarse en el interior de la ciudad. Fabio Amador ha llegado a Córdoba en un momento clave para las investigaciones arqueológicas. Aunque los historiadores llevan trabajando muchos años en esta ciudad, los últimos 30 han sido los más fructíferos. Por un lado ha aumentado el número de investigaciones y por el otro el auge inmobiliario ha permitido hallazgos inesperados. Todo esto ha cambiado por completo la imagen que se tenía del urbanismo de Córdoba. El anfiteatro, las redes de saneamiento, las costumbres lúdicas y la relación con la muerte de los cordobeses romanos me hacen replantearme la historia de la ciudad. Su cara más popular muestra a la cultura musulmana como su gran referente, pero estoy descubriendo algo inesperado. La ciudad romana de Córdoba tenía una estructura urbana muy cuidada y llena de significado. La planta en Damero, la muralla, los grandes edificios públicos donde se reunían al pueblo para tomar decisiones políticas, divertirse o rezar, establecían los grandes ejes de las calles. En la vía principal Córdoba y Spallis, fuera de las murallas, pero aún así muy cerca de ella y de la entrada a la ciudad, se pueden encontrar dos mausoleos. Fueron descubiertos en 1993 y son un claro ejemplo de enterramientos fuera de la ciudad. También era costumbre hacer los enterramientos a los lados de las vías de comunicación. Es en estas lindes donde se han encontrado un gran número de epitafios e inscripciones de difuntos. A cada paso me resulta más evidente. Bajo la conocida Córdoba árabe, hay muchos hilos de historia por descubrir. Roma estuvo aquí antes y modeló profundamente esta ciudad. Esta debe ser mi línea de investigación si quiero entender el pasado y qué se esconde en el subsuelo cordobés. Pero, ¿por qué Roma eligió este enclave para la capital de la provincia? ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? ¿Y qué hizo de esta ciudad una de las más importantes del imperio? La privilegiada situación geográfica de Córdoba fue la responsable de su creación. La ciudad se levanta sobre la fértil vega del río Guadalquivir y al pie de una sierra, antaño plagada de ricos metales como el cobre, el oro y la plata. El río servía de comunicación con el mar, los metales de la sierra alimentaban industrias y comercios y la abundancia de agua permitía grandes extensiones de cultivo. Pero, aunque el primer núcleo poblacional se remonta a 5.000 años atrás, no fue hasta el siglo I, convertida en colonia patricchia romana, cuando Córdoba alcanzó una relevancia y esplendor que marcarían para siempre su historia. Tras varios días investigando lo que se esconde en la ciudad, ahora quiero comprobar que, sin Roma, es imposible entender la Córdoba moderna. Desiderio me ha citado en la Facultad de Letras. Quiere mostrarme uno de sus más importantes descubrimientos. En la imagen puedes ver una infografía global de la ciudad de Córdoba. Tenemos a Oriente, el circo, con esa gran escenografía que preside el templo romano. En el centro de la ciudad, el foro colonial, el foro ad gestum, que imita el foro de Augusto. Y a Occidente tenemos el anfiteatro. Todo ello unido por un eje, un eje ceremonial, que es el decumano máximo. La ciudad se estructuraba en torno al cardo máximo, que era el eje norte-sur, y el decumano máximo, que era el eje este-oeste. La Córdoba romana fue fundada a mediados del siglo II a.C., en el mismo asentamiento donde habitaban los turdetanos, hoy Parque de Cruz Conde. Posteriormente, la ciudad se trasladó a una terraza natural de fácil defensa, situada a apenas 750 metros de la anterior. Un lugar que desde entonces constituye el centro de Córdoba. Después de una violenta guerra entre César y los hijos de Pompeyo, que la destruyó en parte, Córdoba renació hasta hacerse la capital de la provincia baética, bajo el nombre de Colonia Patriquia. Fue el inicio de una época de esplendor, en la que se construyeron los grandes monumentos, de los que todavía hoy podemos encontrar vestigios. El circo, templo, teatro y anfiteatro conformaban la oferta lúdica de la ciudad. Juntos creaban una conciencia común de pertenecer a una misma estructura. Era el lugar idóneo para mostrar el poder de Roma, pero también para crear señas de identidad comunes. Estos grandes edificios van a guiar mi investigación. Gracias al desiderio, he conocido la disposición de los ejes de la ciudad y la división marcada para diferenciar los espacios de los vivos y los muertos. Pero, ¿podré encontrar más restos de los grandes edificios de la Córdoba romana? Para ello, voy al encuentro de María Dolores Baena, directora del Museo Arqueológico de Córdoba, un museo que esconde en su subsuelo parte de lo que ando buscando. Lo que atrae del museo es que hay imagen de la propia ciudad, es donde se ve toda esa mezcla de culturas, donde se ven todos los elementos que forman parte de la ciudad. A través del museo podemos explicar la historia, la vida, las costumbres, por qué hoy somos como somos. Aparte de tener una colección magnífica de todas las épocas históricas, muchísimos museos del mundo nos piden préstamos para exposiciones. El propio museo tiene unos elementos que forman esa imagen, ese alma de la ciudad. Estamos sobre el teatro romano, que se puede visitar, por eso este museo es mezcla y es a la vez imagen de lo que es la ciudad. Y en el sótano lo que tenemos son los restos de la infraestructura a nivel de cimentación, porque fue una cantera dentro de la propia ciudad, cuando el teatro ya no sirve, el teatro se va destruyendo, pues para construir otro edificio lo que se hace es coger esos elementos arquitectónicos, esa sillería, esa piedra para construir otro edificio. Y lo que van dejando son lo que no les servía, que es la decoración. Esa decoración nos permite reconstruir como era, por ejemplo, toda la fachada del teatro. No fueron guerras ni terremotos lo que destruyó estos edificios, sino el abandono y el tiempo. Los sillares y lo poco que queda del graderío me sirven de punto de partida para la reconstrucción visual del antiguo teatro. ¿Qué es lo que no se puede ver en esos teatros? ¿Cómo se construye un teatro romano? Y eso sí lo tenemos nosotros aquí, porque se ve la manera de construir, se ve el Lopus Caiminticium, que es el primer hormigón que se conoce en la historia, y ahí está, fraguando desde hace dos mil años. He conseguido reproducir en tres dimensiones lo que queda del teatro y descubrir las trazas, cimientos y una parte del área destinada a los espectadores. Nuevamente, el escaneo que logramos hacer nos permite por lo menos captar unos elementos de las graderías y esto nos empieza a dar las nociones de qué tan grande es el edificio. Y además, creo que esta herramienta es, sin lugar a dudas, una herramienta de futuro que puede permitir sin ninguna dificultad reconstruir el edificio completo por uno de los criterios que facilitan las cosas en arquitectura romana y es que es extraordinariamente modular. Es decir, conociendo una parte, una pequeña parte de este tipo de edificios, se puede recrear prácticamente el resto. Pero para que te hagas una idea de las dimensiones, fíjate, esto es una sobreimposición sobre el plano actual de Córdoba y fíjate, es que ocupa un montón de edificios, entre los cuales la huerta de conventos, edificios históricos... Y eso pues sería imposible excavarlo todo, por eso es que es brillante que justamente el Museo de Arqueología... Es un palacio del siglo XVI, que está declarado bien de interés cultural. Entonces es imposible tirarlo para poder excavar debajo. Hay que jugar precisamente con las nuevas tecnologías. Y es para poder ver ese pasado. Los grandes edificios me hablan de la ciudad, pero busco también pistas que me hablan de cómo vivían aquellos cordobeses romanos. Quiero saber cómo eran sus casas, cómo estaban decoradas y cómo se reflejaba su cultura entre sus paredes. Sigo en busca de respuestas y esta vez las encontraré en un lugar que nunca habría imaginado. Siguiendo las indicaciones de María Dolores Baena, he llegado al Palacio del Bailío, un palacio en el centro de la ciudad convertido en hotel. Aquí he quedado con Carlos Castejón, antiguo dueño del edificio, para descubrir cómo un palacio del siglo XVI se escondía, como tantos otros edificios cordobeses, una sorpresa bajo el suelo. Carlos vivió en esta casa desde niño y recuerda un momento crucial de su historia. Efectivamente, para solucionar el problema de la suciedad que provocaba el traslado de la arena y del carbón desde la puerta de entrada hasta el fondo de la casa, pues que mi abuelo, en una ocasión, cuando mi abuela le protestaba por la suciedad que dejaban los traslados esos, le dijo en un arranque varonil, María Isabel, no te preocupes, voy a hacer un túnel que vaya desde el fondo de la casa hasta la entrada y por ahí pasarán los operarios y no te van a ensuciar ya más las galerías. Entonces, pues empezó la excavación y cuando iba a mitad de la excavación se encontró con las ruinas romanas. Así fue como salió a la luz una de las domus romanas mejor conservadas en la actualidad. Una casa típica de las clases más adineradas que yacía en el subsuelo de la ciudad. Estas domus disponían de varias habitaciones como dormitorios, comedor, sala de visitas, saneamiento y muchas otras comodidades. Pero no todos los romanos podían disfrutar de este nivel. Las clases más modestas vivían en Insulae, edificios de apartamentos muy sencillos, a veces de una sola habitación. La baja calidad de los materiales utilizados en las Insulae hacían que sufrieran frecuentes hundimientos e incendios. Por fortuna, las domus se construían con más calidad. Y eso ha permitido que ejemplos como este perduren hasta nuestros días, siendo una valiosa fuente de información para los arqueólogos. Dentro de los edificios modernos, contemporáneos, tenemos restos de casas romanas, lo que nosotros llamamos domus, que son casas, digamos, unifamiliarias. Estas domus tenían mosaicos y esos mosaicos son los que se conservan también a la vez que en este museo se conservan en algunas zonas de Córdoba. Estos mosaicos pueden ayudarme a entender mejor cómo vivía la gente de la ciudad. Para saber más sobre ellos, he quedado con Luz Neira, arqueóloga experta en mosaicos romanos, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, donde se guarda una colección de mosaicos rescatados bajo la Plaza de la Corredera. Los mosaicos son fuente fundamental de estudio para reconstruir la historia del Imperio Romano y, en particular, la historia de las élites, porque los mosaicos se conservan en el emplazamiento original para el que fueron destinados. Esto es algo fundamental, porque en otros soportes de la antigüedad han sido móviles, han sido trasladados. En cambio, la desgracia de la ruina hace que techumbres y paredes hagan de elemento protector de los mosaicos, de tal modo que nos los encontramos, insisto, en su emplazamiento originario. Y ese emplazamiento, lógicamente, cuando hablamos de mosaicos como este, mosaicos en Opus Tesselatum, está ligado a la esfera doméstica, a las grandes domus de una ciudad como Córdoba, Colonia Patriquia, o a las residencias de vila en el campo. Los romanos eran muy supersticiosos, especialmente con aquellos temas relacionados con la muerte. Símbolos mágicos, tablillas con juramentos o maldiciones en los epitafios fúnebres que acompañaban a los muertos eran muy frecuentes y esa protección se extendía al interior de las casas. Hay numerosos elementos que figuran en los pavimentos como reflejo de esas creencias de los romanos que tenían pavor a lo que podían suponer los malos espíritus, el mal de ojo, y por eso se protegían con este tipo de símbolos. Quien piense que es un motivo decorativo, sin más, cae en un tremendo equivoco, porque en realidad lo que está poniendo la cabeza de Medusa es protección para las alas y sobre todo porque ahuyenta los malos espíritus. Los dibujos de los mosaicos me permiten entender parte de la historia de la Córdoba romana, un legado que, por lo que voy viendo en esta maravillosa ciudad, sigue vivo. Desde la Torre del Alcázar, las caballerizas reales me van a poner en la pista de otro de los elementos que más marcaron la vida de los romanos y que más valoraron todos sus ciudadanos. Los caballos hispanos fueron muy valorados por los romanos. Eran su medio de transporte, una herramienta de trabajo y un símbolo de clase social. En el extremo oriental del Decumano Máximo se levantaba el espectacular Circo de Córdoba. Allí los romanos celebraban carreras de caballos que, al igual que los juegos gladiatorios, levantaban pasiones. Los jinetes eran adorados de la misma forma que hoy en día se adora a muchas estrellas del deporte y los caballos vencedores junto a sus entrenadores eran ensalzados y sus gestas inmortalizadas en mosaicos. El circo donde corrían los famosos caballos de los posaicos ha desaparecido. Los pocos restos que quedan descansan bajo el Palacio de Oribe. Pero, presidiéndolo, había un templo y de este sí quedan unas pocas trazas y una mínima reconstrucción. la oportunidad perfecta para crear una recreación digital utilizando el escáner láser. ¿Qué ocurrió con edificios tan magníficos como el que tengo delante? ¿Por qué desaparecieron? Durante el siglo IV la decadencia del Imperio Romano de Occidente llegó hasta la ciudad de Córdoba. La mayoría de los edificios públicos cayeron en el abandono y sus materiales fueron utilizados como cantera para nuevas construcciones. Fue una transformación lenta de la ciudad prolongada por varios siglos que borró en su mayor parte el legado romano. Bueno, después de los romanos está lo que nosotros llamamos la tardoantigüedad que son los vicigodos porque ahora se está estudiando que tiene mucha influencia en lo que va a ser la Córdoba andalucí y la Córdoba islamica. La arqueología nos muestra que durante los siglos VI y VII el urbanismo de la ciudad sufrió importantes cambios. Desde las infraestructuras viarias e hidróblicas hasta las viviendas o espacios públicos. Especialmente importante fue la contribución de la comunidad cristiana materializada en iglesias y basílicas todavía hoy muy poco conocidas. La Córdoba islámica tomó el relevo y apoyándose en los cimientos romanos llevó a la ciudad de nuevo a una posición destacada entre las metrópolis más importantes del mundo. La mezquita catedral es el principal emblema de Córdoba. El esplendor del califato de los Omeyas iniciado con la llegada de Abderramán I eclipsa el pasado de la ciudad. Pero la información que tengo apunta a que también aquí dentro si se sabe mirar se esconden vestigios de Roma y el periodo Visigodo. La mezquita comenzó a construirse en el año 786 despertando de inmediato la admiración de todos aquellos que la visitaban. Con el relevo de los gobernantes llegaron sucesivas ampliaciones que le fueron dando mayor relevancia, mayor tamaño, más belleza y espectacularidad. Finalmente, con la reconquista cristiana, se construyó en su interior la catedral que hoy despunta en el perfil del edificio. Para conocer más del pasado entre el periodo romano y el islámico, he quedado con el arqueólogo Alberto León y el ingeniero Rafael Ortiz encargados de un ambicioso proyecto para descubrir qué se esconde bajo la mezquita. Sus estudios plantean la existencia de una basílica y un conjunto monumental cristiano de grandes dimensiones. Las teorías que presentan pueden ser la base de un hallazgo realmente importante y reafirmar la idea de que la ciudad es un continuo flujo de culturas. Aquí estamos viendo esto, ¿es basílica o no? ¿Qué piensas? Pues nosotros lo que estamos planteando para evitar caer siempre en lo mismo es que no tenemos que hablar de basílica de San Vicente y que no es la cuestión fundamental interpretar esta estructura como parte de la basílica de San Vicente. Nosotros lo que planteamos es que el concepto sobre el que hay que trabajar es el del complejo episcopal. Es decir, un barrio extenso dentro de la ciudad mucho más grande que ocuparía parte del oratorio de la mezquita con orientaciones diferentes, en fases diferentes. Los arqueólogos sostienen la hipótesis de que cuando Aterramán I llegó a Córdoba en el año 756, en el interior del recinto amurallado, los cristianos habían construido entre los siglos VI y VII un complejo episcopal. Una zona muy extensa, con más de dos hectáreas, donde se encontrarían varios edificios cristianos, además de una basílica consagrada a San Vicente. Sobre esta basílica se piensa que Aterramán I mandó construir la mezquita. Los romanos habían desaparecido siglos atrás y los visigodos reutilizaron el material de sus templos, casas, edificios y monumentos. Los musulmanes hicieron lo mismo. En esta zona hay mucho dinamismo arquitectónico, es decir, se concentra mucho la construcción monumental en esta zona de la ciudad y muestra de ello es una de las cosas que ha estudiado Rafa, que es la reutilización de los materiales arquitectónicos que decoraban ese edificio en la construcción de la mezquita. Eso lo has encontrado en ese contexto también. Durante la construcción de la primera mezquita utilizaron mucho material reaprovechado, tanto romano como tardoantiguo, que es lo que podemos ver dentro del edificio cuando entramos. Basas, fustes, capiteles, cimacios, son todos elementos reaprovechados de distintos edificios. Lo interesante es que en ese dinamismo muchos de esos edificios o muchos de esos materiales son romanos reutilizados en edificios tardoantiguos. Posiblemente nunca podamos excavar ni ver las ruinas de los restos cristianos y romanos bajo el área de la mezquita catedral. Los estudios presentes y futuros se harán con técnicas indirectas que no destruyan el patrimonio actual y basadas en el análisis de imagen tridimensional como las empleadas por Fabio Amador. Son muchos los misterios que permanecerán enterrados y este es un gran reto al que se enfrentan los arqueólogos. Estudiar el pasado sin destruir el presente. Comprendo que tanta belleza eclipsara la historia de Roma en la ciudad, pero Roma también está aquí, en las entrañas de la mezquita. Roma es parte de todo cuanto voy encontrando en Córdoba, sus casas, sus monumentos, su urbanismo. La Córdoba romana llegó a albergar cerca de 50,000 habitantes en una de las zonas más calurosas del sur de la península. Sin embargo, disfrutaban de jardines, baños públicos y huertos. El abastecimiento de agua no fue un problema para Córdoba. Mi siguiente paso me permitirá descubrir la precisa y asombrosa ingeniería hidráulica romana. En mis paseos por las calles y patios de Córdoba me sorprende el verdor y la cantidad de plantas que refrescan esta ciudad del tórrido sur de España. Quiero saber de dónde sale tanta agua y cómo llega a cada rincón de la ciudad. A pesar de lo que muchos imaginan Córdoba es una región muy rica en agua. El río Guadalquivir siempre fue el medio de comunicación con el mar pero el agua para cultivos y usos domésticos también llegaba y llega aún hoy de la rica capa freática del subsuelo. Los romanos fueron pioneros y especialistas en sacarle provecho con tecnología muy avanzada para su época. Los árabes fueron grandes maestros en la conducción y manejo del agua y supieron apreciar el trabajo y la ingeniería de los romanos. Pozos, aljibes y acueductos se reutilizaron para llevar agua a los palacios y regar jardines como el que tuvo que adornar la mezquita y el antiguo alcazar. En época romana esos acueductos surtían grandes cisternas que distribuían el agua por toda la ciudad bien a fuentes públicas donde podía la gente acceder o bien a casas determinadas donde tenían su propio abastecimiento. En época islámica son fuentes son pozos y los acueductos romanos lo que están surtiendo en época islámica son a los grandes edificios como puede ser la mezquita u otro el arcazar califal u otro de esa entidad. Entro en un aparcamiento bajo la estación de autobuses de la ciudad donde están los restos de un acueducto romano tan eficiente que cuando se descubrió en los años 90 del siglo pasado todavía llevaba agua. Estaba en funcionamiento desde la época romana. El modelo tridimensional recreado ayudará a Fabio Amedor a entender la forma y utilización de estas verdaderas venas de la ciudad que dieron de beber a romanos visigodos y musulmanes. Tras la pista del agua me introduzco de nuevo en el inframundo cordobés. Quiero seguir descubriendo la historia oculta de la ciudad. He llegado a un lugar conocido en la actualidad como los baños del Alcázar Califal. Aquí llegaban los hombres influyentes del califato para establecer lazos sociales, planificar conjuras políticas, descansar y, como no, realizar sus ritos de purificación antes del rezo. Según cuentan los cronistas en la Córdoba de Abderramán III, existieron alrededor de 300 baños públicos, número que se duplicó durante el gobierno de Almanzor, otro de sus gobernantes principales. El uso de los baños se hizo tan popular que ha trascendido hasta nuestros días y aún existen varios funcionando en la ciudad de Córdoba. Los baños son una muestra de sofisticación social y cultural, todo gracias al agua y a la maestría de los romanos para encontrarla, sacarla de la tierra y transportarla. Estos acueductos traían agua de la sierra cercana y es ahí hacia donde me lleva mi investigación. El rastro del agua me lleva hacia una ciudad mágica que desapareció poco después de deslumbrar al mundo. Medina Azahara fue la culminación de la Córdoba Califal. Competía en importancia y belleza con Damasco, Estambul y el Cairo. Fundada entre los años 936 y 940 en las faldas de la Sierra Cordobesa, a ocho kilómetros de la ciudad, fue sede de la administración del Estado y residencia oficial de Aterramán III, quien la mandó construir. Una de las más hermosas ciudades construida en época musulmana en la península bebía de las aguas de un antiguo acueducto romano y de los pozos perforados. Roma sustentaba así el avance de esta nueva era de esplendor. Y los musulmanes, acostumbrados a vivir en climas áridos, mejoraron canalizaciones, pozos y acequias hasta hacerse verdaderos expertos en el manejo del agua. Usando el escáner láser y la novedosa tecnología Gigapan, voy a reconstruir lo que debió ser el esplendor de estos salones. Gigapan es un proceso robotizado que permite obtener fotos de altísima calidad hasta en el mínimo detalle. Una vez fijados los límites de la zona a fotografiar, el sistema Gigapan divide en filas y columnas los objetos en el área seleccionada y calcula el número de imágenes necesarias. Luego, el brazo robotizado hace el resto y un programa informático une los cientos de fotografías tomadas en una sola de altísima calidad. Las ruinas que me rodean son apenas un esbozo de la ciudad perdida que se esconde bajo mis pies. Quiero conocer cómo fue esta ciudad y qué esfuerzos se hacen actualmente para recuperar ese esplendor del que me hablan los textos históricos. Las crónicas nos cuentan que hasta 10.000 personas trabajaron para levantar Medina Zahara desde el comienzo de su construcción en el 936. Adderramán utilizó los mejores materiales de la época mármoles, piedras preciosas, oro... Trabajados por los mejores artesanos que hicieron de la ciudad el símbolo de poder que Adderramán pretendía. Recorro parte de la ciudad mientras tomo notas y analizo cada rincón. A mi encuentro sale Alberto Montejo, director del complejo de Medina Zahara. Alberto quiere mostrarme el salón de Adderramán III o Salón Rico, la mayor expresión de la arquitectura y el arte del siglo X. Lo primero que ve el que visita Medina Zahara y sobre todo el salón rico es poder. Es decir, para poder hacer esto la persona que se sienta allí detrás que es el califa lo que está mostrando es un mensaje de que es la persona más poderosa de la península ibérica o del Mediterráneo occidental. Y dependiendo de tu nivel cultural vas a entender lo que hay puesto en la pared porque tiene un mensaje muy claro. La estructura del salón está configurada en tres niveles una parte terrenal que es la zona de la vegetación de la decoración vegetal otra zona de enmarque que son los arcos y una zona astral con elementos cósmicos astrales en la parte superior. Lo que estamos viendo en el salón es que es un salón celeste una representación del cosmos que envuelve a la persona que es la representante de Dios en la Tierra que se asienta aquí detrás. Inundando el suelo de Salón Rico se extiende un enorme puzzle del que no existe un modelo que seguir para montarlo. Hemos calculado que de estos fragmentos de altaurique que son elementos decorativos con los que se reviste la pared recontamos entre 500.000 y un millón de fragmentos. Solo en la última operación de la reposición en la fachada y en la contrafachada hemos estado trabajando con más de 5.000 fragmentos. Hay recogido unos 25.000 pero el trabajo es muy arduo porque de las grandes excavaciones que se efectuaron en los años 40 y en los años 50 aparecieron miles de estos fragmentos. Están todavía dispuestos en zonas que están cerradas a la visita pero dispersos por el yacimiento y tenemos el encargo de recogerlos porque se están deteriorando y trasladarlos al museo que se creó hace 10 años. Abderramán III se rodeó de los mejores médicos matemáticos y astrónomos todos al servicio de la corte. El conocimiento era poder y al Jaqán II su hijo y sucesor como califa lo apoyó incondicionalmente. Y lo que creemos es que lo que están haciendo los intelectuales que están haciendo todo el diseño y todo el programa simbólico que se representa aquí es manifestar de forma clara el logro científico que se ha alcanzado en la corte de Al-Andalus en la corte de Medina Zara que supera a sus oponentes a sus enemigos los califas basías de Paz. El tamaño del yacimiento es enorme aproximadamente de 115 hectáreas de las cuales hasta el momento solo se han podido excavar un 10%. Cada temporada de excavaciones aparecen nuevas sorpresas y nuevos fragmentos que incluir en este enorme puzle. Pero es que debajo de esta Medina Zara que vemos de este salón rico que hay hay más edificaciones de las fases anteriores de Medina Zara que es comprender desde los orígenes cómo ha ido evolucionando Medina Zara urbanística y artísticamente. En el año 1010 algo menos de 100 años desde que naciera Medina Zara una guerra civil contra los bereberes destruyó la ciudad con tal vehemencia que llegó a perderse su nombre y su localización. En apenas unos años la ciudad se convirtió en un sueño del pasado. Cuando se abandona la ciudad no se abandona completamente a principios del siglo XI. La ciudad sirve como fuente de materiales de construcción de capiteles de basas se expolian los metales de las puertas las tuberías de plumos y posteriormente ya a partir de época cristiana de época bajo medieval se va a utilizar como cantera para las piedras o sea una cantera perfecta porque salen los bloques de piedra ya tallados. Medina Zara sigue viva y nos sorprende constantemente. Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid el Instituto Arqueológico Alemán y el propio Alberto acaba de realizar un descubrimiento muy esperado la entrada oriental a la plaza de armas de la ciudad. La puerta de acceso de 4 metros de ancho se perdió cuando la ciudad fue paso de las llamas en el año 1010. Ahora los arqueólogos han hallado los restos de ese derrumbe bisagras clavos adornos y tejas. Apenas una semana después de las primeras excavaciones el acceso a este espacio comenzó a surgir de la tierra. De unas dimensiones similares a la Plaza Mayor de Madrid el lugar donde el califa recibía embajadas está volviendo de un pasado de esplendor violencia y olvido. Medina a Sahara como toda la ciudad de Córdoba está viva escondida en el subsuelo esperando en el inframundo urbano a resurgir y a contarnos sus secretos. Parecía que ya estaba todo escrito sobre la historia de este lugar y aquí estoy en unas ruinas de las que apenas hemos empezado a conocer su historia. Utilizando diferentes técnicas he conseguido reconstruir y visualizar de una forma muy precisa parte de los tesoros arqueológicos que siguen ocultos. Todo este trabajo quedará disponible para que otros arqueólogos e investigadores puedan avanzar y arrojar algo de luz sobre un pasado que todavía es un gran desconocido. tras utilizar tecnología del siglo 21 vuelvo a la del siglo 19 la que usaron con frecuencia los arqueólogos y los viajeros de otros tiempos para retratar ciudades como esta una cámara lúcida. Puede que el evidente esplendor de la ciudad impida entender que hay mucha Córdoba aún por explorar pero si algo me llevo como seguro es que detrás de todo descubrimiento con una huella indeleble estará siempre Roma. ¡Gracias!